Música Muy buenos días para todos ustedes, mi nombre es Lucía Camargo, yo soy abogada titular y socia de la firma Heyman & Woodward, es una firma dedicada a la inmigración con sede principal en la ciudad de Washington. El día de hoy les quiero hablar de la visa EB-2, es una de las visas que más estamos promocionando en todo el mundo, ya que muchos de ustedes califican para este tipo de visa que concede la residencia permanente para usted, para su esposa y para sus hijos. La calificación que se necesita, la mayoría de personas la tienen, es un título universitario, más cinco años de experiencia progresiva, si usted es miembro de una asociación profesional, si tiene una licencia para ejercer su profesión, si tiene un salario alto que refleje los logros que usted obtiene por su profesión, si tiene más de cinco años de experiencia después de haber obtenido su diploma y ha logrado algunos logros significativos en su industria, usted es un candidato perfecto para este tipo de visa. Puede aplicar desde la comodidad de su hogar a nivel consular, nosotros tramitamos todo el expediente acá en los Estados Unidos y lo acompañamos en todo el proceso hasta que obtenga la residencia permanente para usted y para toda la familia. Espero que nos contacte y nos encantaría podernos ayudar. Muchas gracias.